La nutrición y la alimentación son disciplinas que nos ayudan a prevenir muchísimas enfermedades y también a vernos mucho más lindas. Por eso durante todas las semanas te proponemos temas diferentes para que vayas conociendo acerca justamente de la alimentación. En esta ocasión Patricia nos va a contar algo muy interesante. Escuchala con mucha atención. Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación, la nutrición y la salud. En este caso vamos a hablar un poco acerca de eso que tanto nos preocupa sobre todo en el invierno, el pan. Las galletas, las pastas, ¿qué es lo que más nos engorda en este momento? Y que generalmente cuando tenemos mayor ansiedad es lo que más comemos. Entonces empecemos primero por conocer qué es el pan o cómo está compuesto el pan y por qué nos puede llegar a engordar en mayor cantidad. Bien, si bien nosotros tenemos por ahí varios conceptos arraigados de que tenemos que comer cuando estamos a dieta más cantidad de galletitas y disminuir un poco el pan o bien lo que hacemos es empezar a tostar el pan y no comerlo blando o blanco como está, como viene fresco. Entonces primero empecemos por conocer cuáles son los nutrientes que componen al pan en su mayoría. Bien, el pan es una fuente de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, acuérdate que siempre te dicen que cuando estás a dieta tenés que reducir los hidratos de carbono. ¿Y qué son estos hidratos de carbono? Son los que producen energía. Entonces cuando nosotros hablamos del pan, de las galletas, de las pastas, de la pizza, de lo que es amasado, de los fideos, del arroz, de las legumbres, generalmente son ricas en hidratos de carbono al igual que los dulces, los productos de panadería, de confiquería. ¿Sí? Entonces eso es como tiene que estar en nuestra dieta generalmente reducida. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hay que empezar a incorporar menor cantidad, hay que empezar a incorporar mayor calidad de ese tipo de pan, hay que preferir los panes integrales o los panes comunes. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nosotros cuando vamos a una pastelería sabemos que, o a una panadería, sabemos que el pan está compuesto por hidratos de carbono. Pero no solo tiene hidratos, también contiene grasas y también contiene en menor cantidad, lógicamente, proteínas. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a hacer las relaciones. El pan francés, el pan mignon, el pan blanco, el pan cacho, generalmente tienen menor contenido de grasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene mayor contenido de grasa? Los picocitos de grasas, los bollos caseros, las tortillas caseras. ¿Sí? Aparte de tener hidratos de carbono, tienen grasas. Es por eso que se le incorpora mayor cantidad de calorías. ¿Y eso con qué está asociado a las grasas? Acordate que con el colesterol, los LDL que están aumentados o también los triglicéridos, que generalmente el pan es el que aumenta esos triglicéridos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los panes que nosotros tenemos que comer? ¿O cuáles son los que se recomendaría verdaderamente en una dieta? Más que en una dieta, en una alimentación normal. Tanto para niños como para adultos, con fibra, con un salvado. ¿Qué tipo de panes podemos comer? ¿O qué tipo de galletas también podemos comer? Bueno, todo eso te voy a contar en el próximo bloque para que empecemos a adecuar y a modificar nuestros hábitos alimentarios. ¡Guapa!